Y otra noticia que no es del todo mala es que hoy cerramos ciclo, no es del todo mala, digo porque no es el punto final de la historia ni del programa, vamos a retornar el próximo año, pero creemos que se acerca la Navidad, se acerca Año Nuevo, es momento de respirar, de pensar qué vamos a hacer el próximo año, así que vamos a abrir un paréntesis en este formato, en estas mañanas que hemos tenido con usted, que se ha llamado Tercer Tiempo de Marcas el lunes, Piedra, Papel y Tinta, martes, jueves y viernes y el financiero en miércoles, hoy vamos a despedir este ciclo con alegría, porque vamos a ver qué hacemos el próximo año, así que vamos a tener un primer bloque de despedida del programa y al final vamos a tener una entrevista que le va a interesar a usted, estamos con Jorge Richter, hoy no lo entrevistamos como columnista, ni como analista, ni como amigo, porque en los últimos días él ha aceptado ser vocero de la presidencia, así que vamos a tener una entrevista a cuatro manos con el hoy vocero Jorge Richter, y le vamos a preguntar sobre estos temas que hacen al actual gobierno, así que aguárdenos y en este primer bloque yo quiero decir gracias a mis compañeros de trabajo, voy a empezar con la derecha, Miguel Vargas gracias por acompañarme, por haberme sostenido en el viernes y obviamente también gracias por el trabajo a lo largo de muchos años ya, en cultura, en cultura, en economía, en política, en todo, Miguel ha hecho de todo, es un todoterreno, pero sin duda su fuerte es lo que hemos llamado en el periódico La Razón, lo interesante, cuando había que hacer escape usted ha dicho sí, cuando había que hacer mía usted ha dicho sí, cuando había que hacer cultura usted ha dicho sí, cuando había que hacer el programa usted ha dicho sí, cuando había que hacer todo ha dicho sí, y eso se agradece muchísimo, agradezco la amistad, el compañerismo, es muy lindo trabajar contigo, Miguel. No, pues no, igualmente, yo me he formado, La Razón es mi casa, ya son 20 años que estoy aquí. Eso debe ser bodas de papel en nuestro caso. Sí, y con mucha suerte, realmente con mucha suerte, porque nos comentaban justamente en la reacción, la mayoría de la gente que entra de periodistas quieren entrar al área cultural, ¿no? Y en el área cultural generalmente de ahí es como que se cierne y dices, a ver, este puede servir para otras áreas, ¿no? Porque generalmente es donde hacen normas. Pero no es porque sea el área más fácil, ¿no? No, no, para nada. Incluso es al revés, ¿no? Implica una especialización muy clara, ¿no? Que de pronto te va ahuyentando y te van interesando otras áreas. Realmente te ciernes, o sea, en un principio saliendo changos de la universidad viene la idea de, claro, quiero escribir, ¿no? Y quiero hacer crítica. Ahora, los que hacen crítica son contados con los dedos de la mano, ¿no? Porque es un trabajo muy arduo, necesita mucha especialización, consumir muchísimo. Y tener autoridad en el área también, para que la crítica sea respetada. Exacto, ¿no? Si no consumes, no conoces, porque para eso sirve la crítica, ¿no? Justamente dar una voz, autorizar en el sentido de, no de si yo tengo la razón o no, sino más bien de contribuir a la gente, ¿no? Yo sé algunas cositas que no sabes tú como espectador y que te pueden ayudar a disfrutar mejor una obra. Ese es el objetivo de una crítica. Para darle un valor también, ¿no? Exacto, ¿no? Y decir, mira, y mejor eso de este director, ¿no? O este director sigue haciendo lo mismo y no arriesga. O este ha cambiado totalmente, te está contando distintas cosas. O está haciendo otro tipo de música o con otros sonidos. Y la experiencia linda en el programa, mira que nos hemos lanzado a la piscina así de... Así, nos lanzamos. Nos lanzamos. Y lo que me han comentado todos los compañeros, porque todos son compañeros artistas, además yo también soy artista, es el no tener que venir a decir, bueno, el jueves 5, 20, estoy de 3 y media a 6 y media. Y chau. No ve, claro que es lo que nos pasa en los medios, porque el tiempo es contado, ¿no? Sí. Esto ha sido una oportunidad que el periódico siempre también te ha brindado, ¿no? De explicar a profundidad. No hacer un anuncio, ¿no? No es una guía, sino entrar en profundidad, en un registro de lo que se está haciendo. Y hemos tenido muy, muy interesantes invitados. Invitar a conocer, además, sí. Y gente muy especial. Y que nos han contado, luchan su trabajo y en pandemia, en un momento muy importante de la historia. Así es, sí. Ha sido una linda experiencia. Linda experiencia también ha sido estar junto a Rafael Sempertegui. También me ha dicho sí a todo. A mí los hombres normalmente me dicen no. Pero Rafita también me ha dicho sí cuando dijimos, Rafa, después de la crisis del periódico, de la reestructuración, de la obligación de ser un equipo mucho, mucho más reducido, a Rafa le dijimos, bueno, aquí está el barco de marcas, aquí está el barco de nuestro equipo deportivo. Y dijo sí. Y hay que trabajar más. Y dijo sí. Y hay peores condiciones. Y dijo sí. Y vamos a hacer el programa. Y dijo sí. Y vamos a tener esta otra aventura. Y la respuesta siempre ha sido sí. Y nos ha ido bien. Aquí estamos vivos, Rafita. Y dependemos de tu liderazgo para seguir siendo líderes en lo que hacemos. Y yo lo he dicho anteriormente. En la senda que marcó Ramiro Siles en un trabajo admirable en deportes nos ha hecho líderes. Y hoy toca seguir esas huellas y marcar tu estilo. Rafa, gracias también por la compañía. Buen día, Claudia. Buen día, Miguel. Buen día a todos nuestros amables seguidores a través de las diferentes plataformas. No, el agradecido soy yo, Claudia, desde todo punto de vista, por la confianza, el cariño, el aprecio y el haber formado un equipo durante todos estos años, ¿no? Muchísimos años y no, personalmente ha sido un tema, creo que para todos una adaptación, Claudia, ¿no? De poder tratar de llevar adelante el desafío que nos ha planteado de diferentes cosas. Yo en la intimidad te decía, extra cámaras, de que no es mi ambiente, mi hábitat natural, digamos, de las luces, las pantallas. Y el tener que estar dirigiéndonos a nuestros amables seguidores, pero las condiciones, las circunstancias nos obligan a que, más que obligar, es decir, nos implican como un reto, como un desafío. Que podamos salir adelante y, bueno, hemos tratado con las limitaciones, como por ahí, con las falencias que podamos tener, porque una cosa diferente es estar frente a tu pantalla y, qué sé yo, tienes un error, lo corrige, lo ajustas, todo eso. O un acierto, pero en este caso, desde todo punto de vista, yo tengo que darle las gracias a usted, Claudia, por el apoyo decidido. No estaba en ninguno de mis pensamientos tener una situación así, pero lo hemos asumido con mucho cariño, más que por una obligación, un compromiso y, qué sé yo, por un tema netamente laboral, sino con el reto de andar nuevos caminos, ¿no? Y yo contento y gracias a usted y a todo el equipo, a nuestros compañeros detrás de pantallas, a nuestros organizadores, a todos, a todos y a quienes también nos dieron el honor de visitarnos en todo este ciclo. Además de nuestros invitados, quiero agradecer a Ricardo Bajo, a nuestro colega Ricardo Bajo, que trabaja con nosotros, porque él, en La Razón, cuando usted ve en la página editorial la fotografía, cuando no está el genio de la caricatura que es al azar, hay una fotografía, se llama Instante, es una fotografía con un texto, eso es obra de Ricardo Bajo. En escape también, acompañando la revista, junto a Miguel, hay varias notas de Ricardo Bajo, tiene una columna también donde puede hablar de temas políticos o de temas más ligados a la producción cultural. Escribe también para marcas, es otro todoterreno a quien le agradezco sinceramente a Ricardo Bajo habernos acompañado. Actualmente estamos con Negri en las pantallas, que espero nos vaya a acompañar también el próximo año. Nuestros invitados, qué olfato hemos invitado al que iba a ser futura cabeza de la Federación de Fútbol. Nosotros tenemos un olfato y habrá que traerlo nuevamente para ver qué sucede. Gracias, Rafa, otra vez. Otra vez, Claudia, gracias a usted y gracias a nuestros amables seguidores, sobre todo, que nos permiten entrar a sus pantallas con esta propuesta, con este espacio abierto absolutamente para todos, para que podamos profundizar. Como dice Miguel, no es la idea de dar algo por encima, sino hemos podido conocer muchas historias, muchos elementos que por ahí no se han dicho y pues está el reto para el 2021. No se vaya a olvidar de nosotros que vamos a estar todavía visitando a sus hogares en las mañanas de la semana. Así es, hemos tenido uno de nuestros columnistas desde Argentina, Jorge Barraza, que escribe y que ha estado en el programa. Hemos tenido periodistas muy jóvenes también formando parte del debate. Yo creo que esa es la promesa, tener debate. Quisiera tener hinchas también acá, del Tigre, del Bolívar, de Oriente. Yo no sé, para que hagamos un debate. No hay nada más apasionante ni nada más alegre y satisfactorio para nuestra vida que tener fútbol, entre otras alegrías. Pero el fútbol es una pasión enorme, enorme. Hemos tenido un programa dedicado a Maradona, además del tercer tiempo que a mí me ha gustado mucho. Bueno, quiero irme preguntándote, Miguel, qué tenemos en las mentes ociosas, que son medio que parte también del periódico. Quiero primero agradecer, porque las mentes ociosas son parte de nuestra inspiración en nuestra edición de Alacitas. Para ser alacistas, nosotros vamos a preguntar a estas musas del humor qué podemos hacer en nuestra edición de Alacitas. Y ustedes se están despidiendo este fin de año. Sí, este fin de semana. Estamos el sábado y el domingo a las 5 de la tarde con nuestro baby shower. El baby shower al niño Jesús, pues nunca, en los mil años creo que nunca le han hecho. Nunca le han hecho baby shower. Tenía que haber una pandemia para hacerle un baby shower al niño Jesús. Entonces, con mucha música navideña, con buenas energías. Ahorita que anuncian el rebrote y viene todo eso, yo creo que el miedo es nuestro principal enemigo. Hay que cuidarnos, sin lugar a dudas, pero no podemos vivir con miedo. Y la risa, la música, es algo que te nutre y que realmente, o sea, empíricamente probado, te sube las defensas. O sea, no hay dónde perderse. Estar vivo, estar viviendo, disfrutando de la vida, es la mejor forma de enfrentar cualquier riesgo, cualquier cosa. La risa, ¿no? Hay que vivir. Es el mejor, el más eficaz medicamento, yo creo, para... Totalmente. Han dicho que esta es la enfermedad, la pandemia, es la pandemia de la tristeza. De la soledad. No, también. De la soledad. Entonces, ahora realmente estamos por primera vez en el año volviendo al teatro con público, ¿no? Y realmente, no, los esperamos, por favor, el fin de semana, en el 6 de agosto. Sí, que además va a haber todo el alcohol y hay la cámara de desinfección. Hay todo esto previsto. Ah, el alcohol para desinfectar. Ya me estaba alegrando. Ah, el alcohol para desinfectar. El desinfectar también han casi podido decir. Todo el protocolo. Ya me estaba alegrando. Bueno, me despido de este bloque porque enseguida tenemos a Liliana y a Marco que nos han ayudado también a construir este espacio con el programa El Financiero los miércoles. Gracias a los dos. Nos vemos el próximo año. Nos vemos hoy, mañana, porque seguimos trabajando juntos. Es un honor estar junto a ustedes. Gracias a pilares como Rafa Sempertegui y Miguel Vargas. Es que yo estoy viva y estoy aquí. Seguimos aquí en la montaña haciendo periodismo. Veneno que no mata engorda. Voy a hacer dieta a fin de año. Enseguida volvemos.